El problema que existe en el transporte público por ahí no es un problema directamente del municipio, sino es un problema de la empresa con los empleados por un pago atrasado de un aumento que no se ha pagado todavía, sigue cobrado en el sueldo, pero sin el aumento. Es un problema interno. Por ahí lo que sí nosotros tenemos que hacer es garantizar el transporte público, los cuales estuvimos reunidos el viernes con la gente de taxis y transportes escolares, por ahí tiraron algunas ideas, y bueno, quedó el Ejecutivo en ver qué es lo que va a ser con respecto a este tema. Yo creo que el Secretario de Gobierno estaría en este momento en gestiones para ver la forma de garantizar, es decir, convocar a otros transportistas, serán transportistas privados que tienen agencias de viaje, etc. Para de alguna forma hay que evacuar esta problemática y garantizar el transporte público a la ciudadanía. Concejal, se plantearon algunas alternativas en estas últimas horas. ¿Cómo ve usted esto? ¿Considera que se está en camino de hacer un transporte más plural, de buscar nuevas alternativas, además del colectivo? Exactamente, eso es lo que se quiere hacer, buscar otras alternativas, por intermedio de agencias privadas, transportes escolares, o sea, lo que se pueda para evacuar las necesidades de la gente. Esa es la idea. Nos han llegado bastantes reclamos de los vecinos, más que nada lomos de burro. Bueno, el problema que todo el mundo sabe que existe, que son la basura y los perros, que estamos trabajando también en eso. Llevamos relevado, con la oficina de atención al vecino, llevamos relevado alrededor de 11 barrios dentro de la ciudad, que según tengo entendido es casi el 50% de la cantidad de barrios que hay en la ciudad. No tengo bien el número, pero creo que son 23 barrios los que hay. Entonces, bueno, y la mayor problemática se basa en la basura. Falta de contenedores, falta de, bueno, de todas esas cuestiones. Bueno, que me he puesto a trabajar, he ido al vaciadero, en el vaciadero encontré una gran cantidad de contenedores que se pueden recuperar. Ahora el gran problema pasa por los insumos para poder recuperar esos contenedores, que todo se traduce en un costo, ¿no? Que hoy por hoy, lamentablemente, el municipio está complicado para obtener insumos. Bueno, con el tema de los perros, bueno, también desde la parte de obras públicas, están trabajando en el proyecto del ecoalbergue para poner, o sea, porque acá se planteó un problema, se aprobó una ordenanza por el tema de los perros, para que haya un ecoalbergue, qué sé yo, pero no había estructura. O sea, se aprobó la ordenanza sin la estructura. Y nosotros estamos ahora tratando de dar esa estructura para poder darle evolución a esa ordenanza. Así que, bueno, estamos de a poquito. Con todo de a poco, estamos a dos meses de gestión, por ahí no se pueden pedir resultados inmediatos de cosas que demandan mucho trabajo en el tiempo, ¿no? Estamos en una situación bastante difícil, económico, en todos los aspectos, dentro del municipio, Consejo Deliberante. Te diría que hoy por hoy estamos comprando resmas nosotros, o sea, papel higiénico, todo lo que es para funcionar, para que funcione la institución, está saliendo de nuestro bolsillo hoy por hoy. No tenemos caja, no tenemos dinero. Esperar que esto se solucione. Y esperar que esto se solucione y, bueno, en el tiempo poder ir haciendo gestiones para poder recaudar y poder salir financieramente adelante, ¿no?